imagínate que los del apéndice le vaya mira los del apéndice si los operan solamente una vez pero si vos no te cuidas como es lo que vos querás y la herida la esa la operación no te la cuidas y no te sana bien que crees que no te van a ir a operar otra vez de que la carne mala te la van a tener que quitar ahí desde que empezamos desde que empezamos no le hemos visto ajá solo porque no hay y el ahorita cuando más que si cuando está nublado si no hay fuerza y como grita y baila lo otro lo otro dice que la peli se agarra por qué no porque no está por la semilla de eso dijo el doctor y sólo por la semilla o sea digamos que sí por alguna semilla pero busca también crees que con los churros los panes tienen embolsado no te vas a hacer daño son las frutas vaya porque la fruta se dan imagínate que como anda pey con la gran con con hernia y imagínate que porque porque crees que pero es que si te hicimos las cosas no es para malos es por tu tiempo es para que te cuidas es que no es el modo feo sino que te lo está diciendo buena manera que te cuides porque le dije que el 73 por ciento de este volado es azúcar pero ahorita que tenía una operación es mejor cuidarte es cuidar tu cuerpo porque que no es que no te hemos dicho muchas veces si vos no te cuidas nadie te va a cuidar no te venda diciendo mira de y si come esto come lo otro vos tenés que cuidarte de vos mismo o sea vos sabes como vos estás pues y acuerdos y no tiene ni bien 10 años 16 creo que tiene y ya la operaron un poquito más de 30 y nunca me ha hecho 50 años y no la han operado yo guarde no estoy en no pero que no vamos a hacer las próximas no sino que o sea de qué es lo que uno lo está comiendo todo el tiempo pero y que fue comer churros por comer mauchana por comer chile entonces yo como esas con semillas pero las mastico no me las trago las semillas usted las machaca bien dice que los hoyos de la muela me quedan las semillas dice que los hoyos de la muela le quedan las semillas dice que cuando come sandía y se rellena las muelas pero si chiquilín no es por mal es porque te cuides pero si chiquilín no es por mal es porque te cuides que alguna comisión porque no va a ser más fácil que la vuelvan a abrir y uno tiene que ir agarrando uno tiene que ir agarrando ejemplos que la hermana va a volver a hacer tiktok con eso que le puse una rodilla? No, o sea, no, pero la muchacha está ahumada con tiktok es otra cosa pero que le vuelva a ustedes esto es algo, pero eso ya más más peligroso porque imagínate que vayas a poder de nuevo para que te abran y te vuelvan a otra dieta más o sea, no es de tu piel de arriba te van a decir mochila mochila si, vos crees que no, no, no esa operación es tan delicada que si al doctor se le le hacen una abertura así hay que hacer un lavado es como que lo abren como tipo pescado y ahí si quedas pura mochila y ahí si la mochila hay que hacer creo que son tres tres aberturas pero te las hacen bien grandes cuando se explota el apéndice o sea, te va te hablen de aquí para acá el doctor y me dice vos gracias a Dios no la tenías ni muy este, coma muy inflamada o sea, la normal pero ya la estaba comenzando solo que el dolor que lo sentía o sea, pero no me la sacaron no, pero no tenía así esto, como le quiero decir o sea, así como como la tenía la Nayeli porque la Nayeli me lo esperaba otro doctor hubiera sido no, usted no todavía no está y la hubiera mandado de nuevo para casa para que le entré ahí adentro la bolsita a saber porque yo quisiera ver si una bolsita trae semillas ahí no, es como una cosita digamos, cuando uno mata una gallina o algo a que le acaban de dar de comer la trip hubiera agarrado la vesícula a contar todo pero sí pero es que la Daisy o sea, yo así en buena onda te lo decimos tal vez no tengamos así como decir no somos unas personas mayores ni nada pero para aconsejar ni con experiencia pero lo que sabemos te lo decimos pues lo que estás haciendo mal y que te cuides o sea, yo me dejo llevar por los doctores ahorita prácticamente porque como a mí me dicen esto y esto o sea, yo prácticamente me estoy llevando por ellos pero las personas me dicen no, no estoy haciendo caso pero ahí tengo que saber me están diciendo las cosas como que estoy haciendo un poquito va a ser un poquito caso va a ser un poquito caso sí o sea, como que le da igual pues no, no es que me va a ayudar es que no es tanto que a uno le diga no es tanto que a uno le diga va, uno tiene que tener sentido como si que bueno va a ser un volado de esos que tienen un montón de preservantes que uno ni siquiera sabe en qué año lo producen y es que uno cuando están no hay que mentir cuando están heladitos uno se asciende rico toda la cosa pero no le sabe también como uno está fregando pues prefieren tomar eso que tomar agua sí y no, yo sí acepto de que yo agua una gota de agua no casi no tomo el 18 de diciembre cualquier si estuviera helada de esto no, obviamente que es semana cracka y eso yo lo acepto mi gran error no jugo agua agua coca no, agua sí pero sí es de cuidarse uno imagínate crees que no si no estuviera peor tener la gran regañada que te hubiera dado y por qué por burra ajá tal vez nos tapéis pero estamos nosotros no, no, pero uno está lo aconsejando a uno sí no, pero él me aconsejaba así en cosas ¿quieres agua? ¿quieres agua? no tienes sed cuando quieras toma agua tienes sed toma agua cuando quieras un jugo anda a sacar la refri y me lo das tomártelo por mí yo tenía ganas de tomar un jugo pero no lo estás viendo todo esto sí por tomar jugo comer pan mejor tomarte agua no es que aquí le dicen nada de eso papichuga está yendo la refri dice que no yo también se lo dije un montón de veces tenía necesidad un traguito y si papichuga dice que cada rato te ve vaya ahí está ahí está y se va el tiempo pasado cuando yo tomaba te digo vaya ya te hagas decíle hace tres días pero ya es pasado pero ya es pasado ya es pasado pero sí es de cuidarte Daisy cuídate ya tal vez nosotros no tengamos aunque uno no lo ponga en plástica sí pero por lo menos para que te vos le hagas el bien ella está poniendo la coca por eso está ahí diciendo aunque uno no lo ponga aunque uno no dé el ejemplo pues pero lo que poco que nosotros sabemos es de decírselo porque imagínate yo estoy súper molesta de mis riñones vaya y no te cuidas porque no quieres tenemos el ejemplo de la semana como tocas yo creo que yo tengo buenas mis riñones pero mucho café estoy tomando ay se lo mal y sabía que ayer me dijo mire usted dejaba de tomar su otra vida me pego cosas así me está tomando el doble café porque yo toco café era así que no se lo mal pero sabía sabía que hay personas que sí toman agua para cuidarse los riñones y son a veces que están más molestos de los riñones y las personas que no toman tanta agua no o sea yo estoy dando el ejemplo imagínate un bolito como tiene los riñones hasta lo puede tener mil veces mejor que vos tal vez lo tienen bueno para el liado lo tienen desecho es que vale es que una cosa es una cosa porque es cierto es verdad lo que dije Laurita porque dicen que la cerveza limpia los riñones pero viene el bol y dice voy con todo porque voy a estar bien de los riñones de los riñones puede ser bueno dos o una pero al mes es lo que huela cada sábado zumba 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 y sábado todos los días van a zumbar para los hinchazos zumba de tomar tampoco a mi gracias a Dios café no me gusta yo no tomo café yo no me acuerdo que me gusta no te gusta el café yo no le hayo sabor yo tomaba antes yo sí tomaba no es el café bueno para mi gusta es súper bueno peor cuando o sea tiene dolor de cabeza a uno sí le ayuda bastante es que sí pero sabiendo uno que le hace daño es que sí hay muchas cosas que a nosotros nos hacen daño y como dijo la Johanna nosotros no somos para o sea para darle ejemplo a nadie pues pero nosotros sabiendo que aún que las cosas nos hacen daño pero ahí estamos dándole y dándole ajá y otra que si uno no se cuida nadie te va a andar cuidando mira Nancy sentate aquí o esto lo otro pero eso es lo que me dijeron ustedes me sirvió pero yo sé que en el momento me enojé también pero eso es lo bueno reconocer reconocer los errores yo te prometo cuidarte cada vez que te miro el jugo yo te lo quito no te preocupes vaya ahí está sí y no voy a llorar y no voy a hacer la ceja más imagínese el día de hoy ahí está es que a veces hay necesidad de algo entiéndame y como sé que nada puedo comer y no nosotros también nos daban nos daban imagínense cómo es la cosa ustedes quedaron bien y yo me las vine a comer porque yo fue el primero que les comencé a decir me lo creen vaya vaya gracias y a mí no me decís nada y qué te va a decir vaya ya va a caer de payado como quiere como quiere que le lleve algo andate la droga vaya que dijo que ella no puede comer nada que es lo que dijo aquel día de que ella sopa frijoles con queso ya no está comiendo porque ya se aburrió ya se aburrió es que mira solo queso queso oírla espérate 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 ahí viene ahí viene el otro ejemplo ahorita espérame ahí viene ahí viene este ejemplo vaya hay gente que es tan pobrecita y pobrecita y lo único que a veces solo lo que tienen para comer es una tortilla un puñito de sal frijoles y queso y ellos y ellos comen así es que tienen y ellos pasan comiendo todo el tiempo vaya y a las personas no les aburre me encanta yo puedo comer el almuerzo y si en la cena le preguntan ¿qué van a cenar? sope frijoles otra vez cuando está operado uno ahí se entiende porque uno dice si reniega porque yo yo lo he aceptado y acuérdate que no estás así porque no no porque como te digo ajá sino que estás porque vos misma no te has cuidado si vos no comieras tanto churro si vos no comieras tantas soas no te hubiera pasado eso no lo hubiera pasado otra también si ella quiere salir de eso o sea se evitara de comer las cosas y te sanaría hasta más rápido pero si estás comiendo hasta te pueden volver a hacer es otra dieta más y esperar otro otro tiempo más para la curación para que te seque y toda la cosa y ahí están que vos si no te cuidás te vas a fregar más pues y mejor ahorrar yin 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 que es lo que yo te decía que a veces los doctores te dicen come esto come lo otro ajá o sea como no te va a hacer daño pues pero si te va a costar sanar y como que no va a sanar rápido y sentirse bien uno sí o tal vez pueda sanar pero ya con el tiempo tal vez se te puede hacer hasta peor pues peor ajá pero como ella le quiere hacer caso al doctor entonces que ya imagínate que la gente imagínate que la gente de antes para los abuelitos como han durado tanto tiempo y la gente se ha cuidado porque pero los abuelitos los abuelitos ustedes no van a ver un abuelito con una coca cola para ir para trabajar no lo que lleva es un agua un ajá de comate de comate con su agua sí y se lo lleve y es lo que va se sienta a desayunar una tortillona frijolitos sí la sal si tiene queso con queso si no para qué mal y eso saludable y otra cosa es que cuando llegan cansados ellos no se van a bañar no ellos esperan un cierto tiempo para bañarse y si no tibian un poquito de agua y hasta así se bañan o se lavan las manos si te fijas cuando vas a llegar para tu casa y te y llegas nomás te quitas la ropa y pum a bañarte que es lo que te dicen que vas a hacer a bañarte con el cuerpo caliente que no se que que no se cuándo porque no uno no se puede otra cosa que les ayuda a ellos también es que ellos no andan consumiendo humo no ya estén trabajando en el campo digamos o así solo está filtrado el aire en el campo está muy puro el aire y uno en los carros en todo eso jalando gasolina sin necesidad de fumar uno es cierto si tiene algún amigo que está fumando a veces el amigo que fuma no le hace tanto daño como el que está en la parte cabal exacto a mí a mí que se quede más que vas a absorber el humo que a que ajá los ten otra cosa vaya los abuelos no andaban consumiendo en tiempo en cosas que pues si temprano a dormir y madrugar nosotros ni descansamos bien porque es las 12 una de la mañana y la tele es una camarada y sabemos que el siguiente día tenemos que levantarnos temprano y así vamos acumulando horas de sueño porque no duerme el hombre